El nuevo coronavirus ha provocado que empresas a través del mundo envíen a casa a sus empleados para que trabajen remotamente. Entre estas compañías están Amazon, Facebook, Microsoft, Google y Twitter. Esta situación ha abierto las puertas para que muchos aprendan de los beneficios del teletrabajo. Te ahorras entre 10 mil y 20 mil dólares por persona teniendo una persona teletrabajando y nosotros tenemos estudios que prueban que entre un 20 y un 40 por ciento de la productividad se aumenta. Si estás interesado en esta opción, aquí te traemos algunos consejos para que teletrabajes de manera efectiva. Una de las formas para ser más productivos y trabajas desde casa es establecer una rutina y unos límites, ya que es la única forma de conciliar en el mismo espacio la vida laboral y personal. Crea el espacio adecuado en el que se encuentre todo lo que necesitas. Evita distracciones Implementa una red privada virtual o VPN para crear una conexión encriptada desde tu computadora hasta el sistema de la empresa. De esta manera podrás acceder a la información y mantener la conexión segura. Consiga aplicaciones como Skype o Zoom para llevar a cabo reuniones a distancia y mantén comunicación con los colegas a través de aplicaciones como Slack, una plataforma segura de mensajería instantánea que ofrece intercambio de archivos y videollamadas. Para más información visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo arroba guanoticias.